Susana Baja se volvió viral por dedicar hasta la raíz a los jóvenes fallecidos en las marchas. Y dedicándola a los jóvenes que perdieron la vida luchando por la democracia. Ahora yo quiero cantarle desde el Perú una canción de amor. Sigo cruzando ritmos, andando al cielo, llamando el sol. Cada día sigo sacando espina de lo profundo del corazón. Para el viejo y el más sagrado, cada recuerdo. Cuando recibo tu nombre en la arena blanca. Aquí is por la estimación.